Este tema bonito se llama De Boca a Boca para que lo bailes sabroso, dice Y esto es tuyo, Crescencio Lara Estoy enfermo del alma, que quiere darme su amor De noche no tengo calma, se me sube la presión Duermos solito en mi cama, me acompaña mi dolor El vio de la madrugada, afecta mi corazón Quiero respiración, de boca a boca, el aire me faltó Quítame la ropa, quiero respiración, de boca a boca Estando a todo amor, eso me provoca Quiero respiración, de boca a boca, el aire me faltó Quítame la ropa, quiero respiración, de boca a boca El zapato de amor, eso me preocupa Ya tengo varias semanas, y no es nuestra solución Me tienen abandonado, aumenta mi depresión Duermo solito en mi cama, me acompaña mi dolor El vio de la madrugada, afecta mi corazón Quiero respiración, de boca a boca, el aire me faltó Quítame la ropa, quiero respiración, de boca a boca Me está falta de amor, eso me provoca Quiero respiración, de boca a boca, el aire me faltó Quítame la ropa, quiero respiración, de boca a boca Me está falta de amor, eso me preocupa Quítame la ropa, quiero respiración, de boca a boca, el aire me faltó Oye que sabor Saborcito, saborcito Y otra vez Y otra vez Ay, ay, ay Y así suena la cumbia Y así suena la cumbia Y eso, eso, eso Quiero respiración, de boca a boca, el aire me faltó Quítame la ropa, quiero respiración, de boca a boca Me está falta de amor, eso me provoca Quiero respiración, de boca a boca, el aire me faltó Quítame la ropa, quiero respiración, de boca a boca Me está falta de amor, eso me preocupa Llegó el sabor Ponle saborcito, Pedro Ponle saborcito, que mira como está bailando Ay, ay, ay Vaya, Eliezer ¿Dónde está, mi chiquillo? Gózalo, primo, gózalo Hijo Oye, puro saborcito Así como suena allá mi rancho Mi ranchito querido Los tres potrillos Ah, no, ese no Queridos amigos, amigos, señores Ahí está el ritmo de Saboncita Es el príncipe del favor Pedro Barrios Jr. Échasela Eso Ay, ay, ay Oye, qué sabroso Oye, qué sabroso Oye, moncheque Nos vamos Muchísimas gracias gente bonita Para la gente que está por la parte de aquí adentro Ya vénganse a bailar Pónganse a disfrutar La música de un servidor El príncipe del sabor Pedro Barrios Jr. Y para la gente que está por la parte de allá afuera Así que ya lo saben Vénganse a bailar Los perros están sumamente accesibles Para que todos ustedes vengan Bailen y disfruten la música El príncipe del sabor Pedro Barrios Jr. Los servidores Vamos a ver